Buen día camaradas, quería mostrarles mi última publicación en el grupo debate marxista intermedio de Telegram. La publiqué recién, ¿no? El ultranacionalista antimarxista Santiago Hermesilla definió a los independentistas catalanes como chusma aldeana. En un Twitter en el cual criticaba al gobierno de Rajoy, conocido por su política neoliberal y nacionalista, por su blandura, al aplicar el artículo 155 suspendiendo la autonomía catalana. Es decir, digamos, lo corrió por derecha, ¿no? En pocas palabras, Hermesilla es más reaccionario que el proimperialista Rajoy en la cuestión de la autodeterminación nacional de Cataluña. Realmente hay que ser muy ignorante o una persona con el juicio nubulado por el odio nacionalista como Hermesilla para tratar a la nación catalana en forma tan despectiva y acusarla de ser una provincia atrasada de España cuando la realidad demuestra exactamente lo contrario. Cataluña es una de las naciones más avanzadas que integra el Estado plurinacional de España, si no la más avanzada. El odio nacional o xenofobia le nubló el juicio al antimarxista Hermesilla. Como decía Lenín, perdió la cabeza. Lo cual siempre es muy malo ya que deja en evidencia la verdadera naturaleza del antimarxista Hermesilla. De paso también dejan en evidencia a sus abogados defensores del grupete Vanguardia que lo invitaron a dar clases de marxismo en Argentina. Acá está el Twitter. El 155 es poco para lo que esta chusma aldeana se merece del 27 de octubre del 2017. Bueno, esta gente pedía pruebas del ultranacionalismo español de este señor. ¿En dónde? ¿En qué texto? ¿En qué video? Hermesilla demuestra que es un nacionalista. Bueno, acá va una pequeña prueba. Es, digamos, más que evidente que esta gente no se tiene que ofender cuando la definimos de nazbol o nacional bolcheviques. Son bolcheviques nacionalistas. Es decir, un oximorón. No puede haber esa combinación de palabras. Los bolcheviques no somos nacionalistas. Es decir, por supuesto que queremos a nuestra nación, queremos lo mejor, aportamos a su desarrollo. Pero no le vamos a negar a ninguna de las naciones que integran nuestro país el derecho de separarse. Es decir, defendemos incondicionalmente el derecho de la autodeterminación nacional. Como decía Lenín. Espero que se haya servido. Venceremos, camaradas.